...dejaron aquí sus cadáveres. La amada de Hapti querrá esto de recuerdo. ¡Hails! ¡Yuri y Dinia! ¡Ah, ya me iba! ¡Hatik! ¡Hakmóldo! ¡Ottirón! ¡Haki dar! ¡Só! ¡Híj! ¡Há! 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 ¡Só! ¡Há! 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 ¡Te encontraré! ¡Há! 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 ¿Eres la esposa de Hapti? ¡Há! 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 ¿Por qué se aleja? ¡Há! 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 ¡URT! ¡MUERE! ¡Muere! Vale. Vale, aquí. ¡Muere! Ahí hay otro. Letal no es, al menos. ¡Muere! Quizá el látigo haga que hables. ¡Basta! Mis obreros no tienen la culpa. O me envían soldados con medio cerebro, o nunca encontraremos mi dioptra. El general Agripa lo sabrá. Un romano que defiende a los egipcios. ¡Patético! De paso, decidle que necesito soldados de verdad que me ayuden a encontrar a los ladrones. ¡Ahora volved con vuestro odre de vino, malditos inútiles! ¡Ope! ¿Con qué eres tú el que está matando a trabajar a mi gente? ¿Tu gente? Son mi gente y los estoy manteniendo con vida en una situación cada vez más desfavorable. ¿Y tú quién eres, mi amigo egipcio? Bayek de Sigua, protector de este pueblo. Bueno, Bayek de Sigua, yo soy Vitruvio, y a diferencia de lo que se suele creer, no todos los romanos son tus enemigos. Si quieres ayudar a tu pueblo, ayúdame a mí. Me han robado mi herramienta topográfica, mi dioptra, para ser exactos. Sin ella, la construcción del acueducto no puede avanzar. Y los idiotas del general creen que han sido mis obreros. Quizá puedo buscar esa tal dioptra. Con ella, este río elevado fluirá hasta las granjas de Cirenaica. Habla con Deddy, está en las obras. Fue el último en usarla. ¡Qué fortuna te sonría, Bayek de Sigua! Vale. ¿Eres Deddy? Por las ardientes pelotas de Hades. Yo no la robé. Por favor, no me mates. Debería tener. ¡No le hice, Evie! ¡Hasta por aquí! ¡No le hice, Evie! 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 ¡Ah! Eh, por favor, ¿me dejas? ¿Sería vez no me vas a dejar por esto? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Alguna chaza? ¿Puedo subirme aquí por favor? ¡Me estoy quemando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Malditas llamas! ¡Mierda! ¡Tendré que arreglar eso! ¡Apágate de una vez! ¡Vaya mierda! ¡No! ¡Apága! ¡Hostia! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ah! Este sitio está muy vigilado. ¡No! 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 ¿Eres Didi? ¡Por las ardientes pelotas de Hades! ¡Yo no la robé! ¡Por favor, no me mates! ¡Dedi! ¡Espera! Tranquilo, no te haré daño. Solo dime dónde está la dioptra. Era la hora del almuerzo y mi mujer me trajo un muslo de pollo recién asado. Todo un detalle ya que hacía una eternidad que... Delicioso, pero podemos hablar de la herramienta del patrón. Tu almuerzo no resolverá este crimen. Ah, ya veo. Pues dejé la dioptra en la cueva y cuando volví había desaparecido. La robaron los lobos, los espíritus o algo peor. ¿Qué aspecto tiene esa dioptra? Como un brasero, hecho de tres partes. Hay una parte para ver, otra parte para medir. La encontraré, pero procura no morirte de un susto. A podérselo. ¡Harré! ¡Petujé! Vale, ¿para qué? Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Petujé! 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 Una guarida de bandidos Así que los que robaron la dioptra no fueron los espíritus Parece una pieza de la dioptra Vale, vamos para allá Aquí es literalmente donde hemos estado antes Es de la herramienta topográfica Buah, seguro que esto funciona ¿Ves? Funcionó ¡Espera! Te arrepentirás ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Objetivo a tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh! Otra parte de la dioptra Debería volver con Vitruvio Antes de que los romanos la tomen con Deddy ¡Los romanos! ¡Los romanos! ¡Los romanos! ¿La tienes? ¿Tienes mi dioptra? Estaba en un campamento de bandidos allí arriba. ¿En serio? Algunos obreros decían oír susurros que venían de allí, que estaba encantado. Yo pensaba que no eran más que supersticiones. Ya me he encargado. Ahora nada te perseguirá. ¿Esté vivo o muerto? Excelente. Y ahora el general Agripa no tiene motivos para hostigar a mis obreros. Se ha vuelto más ambicioso desde que Flavio volvió de Sigua, y eso no es nada bueno. Gracias, Bayek. Me has salvado la... vida de nuestra gente. Te debo una. Qué fortuna te sonríe, Vitruvio. Tu obra ayudará a mucha gente en Cirenaica. No quería hacer esto. Quería hacer esto. No. 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 Oh ¿Qué por culo dais con manos? ¡En serio! ¡Oh bien! ¡Dios! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! A hacer los elefantes.